El Tren de Aragua es, según la organización Inside Crime, la estructura criminal más poderosa de toda Venezuela, con un amplio portafolio delictivo que incluye asesinatos, secuestros, extorsiones, explotación sexual, tráfico de drogas, de migrantes, entre otros. Esta organización nació aproximadamente en 2014 y comenzó a expandirse por América Latina en 2017. La reconocida investigadora Rona Rizquez ha presentado su libro Tren de Aragua a las academias más importantes de toda la región. Nos cuenta desde Caracas que los líderes de la banda iniciaron operaciones mientras cumplían condena en una cárcel conocida como Tocorón, en el centro norte de Venezuela. La cárcel era una especie de pequeño pueblo o pequeña ciudad. Según la periodista, el tren logró imponer a sangre y fuego un control brutal, tanto dentro como fuera de la cárcel. Pero ellos convierten la cárcel en una especie de búnker y la convierten también en una especie de ciudad, donde había piscina, donde había discoteca, donde había restaurante. La cárcel finalmente fue intervenida a finales de 2023 en un operativo militar. Hemos desmantelado totalmente el autodenominado Extrén de Aragua. El gobierno de Venezuela anunció recompensa por la captura de su cabecilla, Héctor Guerrero Flores, conocido como el niño guerrero, quien no ha sido capturado y fue mencionado en documentos de inteligencia de la oficina del sheriff del condado de Cook, a los que Telemundo Chicago investiga tuvo acceso en exclusiva. Como han documentado investigadores y periodistas, el tren de Aragua ha seguido la ruta de los venezolanos que han huido de la emergencia humanitaria que golpeó fuertemente a partir de 2014, llegando a casi todo el continente. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile y Panamá. Venezuela llegó a estar en una situación tan crítica en la que no había que robar. La banda venezolana se ha convertido en una prioridad de seguridad nacional en los países donde han establecido sus actividades criminales. Don Alfonso Pietro Materal es tan sanguinario y tiene un desprecio por la vida. Así describe el director de investigaciones de la policía de Perú a uno de los miembros del tren de Aragua. Lo que yo he matado, usted ni siquiera ha llegado a la cuarta parte de eso. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos. Es estremecedor a partir de esta organización que se llama el tren de Aragua. Es algo que no vamos a permitir. De acuerdo a correos electrónicos a los que tuvo acceso en exclusiva Telemundo Chicago investiga, al menos desde octubre de 2023, funcionarios del grupo de contrabando y trata de seres humanos de la oficina de Chicago del Departamento de Seguridad Nacional, le advirtieron a la oficina del sheriff del condado de Cook que la banda está operando en Estados Unidos. El vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza nos explicó las dificultades para detectar el ingreso de miembros del tren de Aragua. Hay muchos individuos que no se han arrestado. Hay individuos que no los han podido localizar, que han pasado y no los han podido detener. La cantidad de crímenes que han cometido sus miembros en todos los países donde se han establecido es indeterminada, pero los expertos reconocen la capacidad de adaptación de sus integrantes. Tú eres una pandilla local de Chicago, pero necesitas matar a un adversario. Mira, nosotros podemos ser sicarios. Gary McCarty, quien también confirmó la presencia de sus miembros en el área de Chicago, lo describe en una sola frase. Esta es una receta para el desastre en Chicago.